hola muy buenas bienvenidos a todos una vez más un nuevo podcast este es un podcast muy especial tenemos un gran invitado está con nosotros juan jesús vallejo periodista español de granada españa radicado en colombia y vamos a estar conversando con él un tema muy interesante que tiene que ver con el antiguo egipto con las pirámides de egipto y algunos de los misterios que rodean toda esta cultura antigua él es un investigador un periodista que ha estado en muchas ocasiones allá en egipto en las pirámides y conoce de primera mano muchos de estos detalles que la gran mayoría de nosotros pues no conocemos o no comprendemos quiero darle la bienvenida juan jesús muchísimas gracias por aceptar la invitación al canal bienvenido muchas gracias a ti salín buenos días cómo estás excelente muy bien muy bien gracias por aceptar la invitación le comentaba que lo estuve viendo en el podcast paranormal que estuvo hace un tiempo allí conversando en ese podcast y bueno escuchando me entrevistó fepo ahí sí exactamente eso es me pareció excelente la charla que tuvieron y lo contacté usted está en colombia trabaja en caracol radio trabaja en algún otro medio de comunicación acá en colombia no yo dirijo un programa que se llama noche de misterio en caracol radio que tenéis también los podcast en youtube y en otras plataformas dirijo un canal de youtube que se llama oculto tras la sombra que tiene unos 85 mil suscriptores y también saco podcast a la semana y además tengo una empresa de viajes de autor que podéis ver la página web se llama viaje tres w viajes juan jesús vallejo puntocom y ahí organizó viajes a egipto y a otros lugares ahora en septiembre octubre de este año voy con dos grupos a egipto la gente que quiere información de esos viajes repito viaje juan jesús vallejo puntocom el año que viene haré perú turquía todos los años hago hago egipto este año he hecho rumanía he estado también en israel palestina jordania en otro viaje así que bueno pues intento también con esa empresa de viaje pues hacer que la gente viva el misterio de otra forma ya no leyendo o escuchando un podcast sino yendo a los lugares que están cargados de magia y de misterio y caminando por ellos y entendiendo que tenemos una historia fascinante con esos tres trabajos ya tengo canal de youtube caracol agencia viajes ya no doy para más no me parece interesante lo de lo de la agencia de viajes sobre todo todos estos tours que usted organiza porque a mucha gente le gusta este tipo de turismo no turismo del misterio y quizás muchos de los que van a ver esto le van a escribir a su página por su canal de youtube oculto tras la sombra voy a dejar el link del canal de juan jesús en la descripción de este vídeo porque hace unas investigaciones muy interesantes y es un canal recomendadísimo bueno está escrito libros también no por acá tengo algunos libros el antiguo egipto es uno de ellos expedición a los mundos perdidos también está conspiración a él ha escrito hasta ahora siete libros me me informa no sí sí escribí uno se llama operación al andalus hace muchos años de temas de misterio en andalucía la región de españa de la que soy otro que se llamó una noche sin estrellas con otros reporteros cuando yo trabajaba en sucesos de egipto publiqué tres y luego aparte expedición a los mundos perdidos y conspiración que es el último libro básicamente conspiraciones que es el que se puede conseguir fácil el resto ya empieza a ser complicado porque suelen estar descatalogados ya si ya tienen ya tiene un tiempo bueno usted ha sido un investigador un periodista muy completo tiene varias facetas y bueno me llama la atención que ha logrado plasmar todos sus recorridos todos sus viajes todo lo que ha aprendido tanto en libros en vídeos en podcast es decir tiene una amplia gama de información que cualquiera pues puede acceder ahora en el tema que nos trae hoy juan jesús porque me dijo que no le llamara por por usted si no me digas de usted que parezco más mayor sí sí bueno me comenta que usted ha viajado a egipto cuántas veces ha estado en egipto este año voy a ir la catorcea vez catorce veces ha ido a toda la zona arqueológica de las pirámides en varias ocasiones he estado más veces en las pirámides ten en cuenta que yo he estado 13 veces en egipto pero cuando yo vi a egipto pues ahora por ejemplo me voy 22 días 22 no más me voy como 24 25 días no cuando yo vi a egipto normalmente estoy una temporadita entonces a lo mejor voy varias veces en las pirámides eso o estoy haciendo diferentes cosas o investigando ahora con los viajes bueno pues trabajando en puro y duro sector servicios estando con la gente 24 7 y llevándolos a diferentes lugares pero yo no hacía los viajes convencionales a egipto que voy estoy 10 días me vuelvo no yo iba y me pegaba allí una semana dos semanas o me pegaba un mes entonces pues bueno pues aparte de ver todo el egipto faraónico que para ver lo mínimo son 15 días aparte de ver todo el egipto faraónico pues me metí también otros lugares a ver por ejemplo no sé pues el mundo copto no el mundo de los antiguos cristianos la gente no sabe o no dimensiona por ejemplo que los monasterios más antiguos de la cristandad de la cristiandad san antonio y san pablo que son del siglo cuarto después de cristo están en egipto las reglas monásticas el cristianismo en cierta medida como dogma nación alejandría entonces también bueno pues he investigado eso en egipto y obvio pues la egiptología más convencional siempre desde un punto de vista mucho más heterodoxo no porque cuando uno se pone a investigar el antiguo egipto te das cuenta que hay un montón de elementos y de cosas que hacen aguas y que no 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 podemos llegar a comprender muy bien y eso lo hace incluso más mágico a este lugar claro interesante bueno y precisamente en todos estos viajes que ha hecho porque me dice que va ha ido 13 14 veces pero va y viene de las pirámides en el transcurso del tiempo que está ahí o sea que ha ido decenas de veces y una de las y una de las inquietudes que siempre se tiene porque uno ve las pirámides por fotos uno ve los datos por ejemplo de la antigüedad en los datos oficiales de la antigüedad de las pirámides gira en torno a unos 3000 años antes de cristo esos son más o menos los datos que se barajan ese dato es real dentro de lo que usted puede corroborar son más recientes la construcción son más antiguas porque los arqueólogos dicen una cosa pero hay otros investigadores que incluso dicen que son mucho más antiguas bueno sería en torno a unos 2500 antes de cristo la construcción de las pirámides de la cuarta dinastía muy complejo o sea yo si está claro por ejemplo que la primera pirámide en egipto en un tiempo convencional sería la del faraón fósher eso sí no me cabe ninguna duda en la zona arqueológica de sácara cosa distinta en las pirámides que hay en la meseta de giza que son las tres más famosas creados que frenen y queridos y aunque sea es complicado porque porque por ejemplo si tú te vas no hay ningún texto egipcio que diga por ejemplo que la gran pirámide de keops absolutamente ningún hay un texto egipcio que es la estela de inventario que es un texto que se hace ya en el imperio tardío o sea cuando estamos llegando ya a la época prácticamente de roma y este texto en la estela de inventario nos dice que la gran pirámide de keops en ningún momento es una tumba ni tienen nada que ver con keops sino que se la describe en ese texto como el templo a la diosa isis un templo de culto y adoración a la diosa isis entonces no hay ningún texto que nos diga la gran pirámide en la arqueológica que hay en guiza se hizo o estuvo hecha por keops entonces es complejo hay por ejemplo historiadores árabes del siglo 10 siglo 11 al macari que comentaban por ejemplo que era una obra de los atlantes y llevaba allí desde hace muchos miles de años y antes de que se le quitara el recubrimiento exterior incluso se veía la marca él decía del agua del diluvio entonces hay un montón de textos y de indicios que nos harían pensar que realmente las pirámides y la zona arqueológica de guiza es más antigua de lo que nos dice la escritología o sea que podría estar en tornos si tomamos en cuenta el último texto que usted decía el tema del atlántido más de 10.000 años probablemente esa podría ser una alternativa a la teoría oficial que habla de 2500 años de antigüedad no podríamos saber hay investigadores como graham hancock por ejemplo y basándose también en otras pruebas por ejemplo porque si robert scotch un geólogo de la universidad de boston hizo una serie de pruebas en la esfinge de guiza unas pruebas que midieran la erosión de la esfinge en dos elementos la esfinge está en un foso en la parte posterior del foso hay pues como una especie de grietas que son erosión por agua él hizo unos estudios geológicos en esa erosión por agua y esto le daba en una antigüedad mínimo como de 8.000 antes de cristo algo así y además también le hizo una prueba a la nuca de la esfinge porque la esfinge en cuanto pasan unos 30 años está enterrada en arena entonces en la parte de atrás de la nuca ahí justo es donde da el yansin el viento del desierto entonces la erosión que tiene en la nuca también daría muchísimos miles de años atrás antes de lo que nos dice la egiptología entonces estoy hablando de pruebas científicas que demostrarían que la esfinge tiene en torno a lo mejor a 10.000 10.500 antes de cristo que lo que defiende graham hancock y robert baubal y en esa época además en el de 1500 antes de cristo la esfinge estaría mirando la constelación de leo o sea que tendría una correlación astrológica y una correlación con las estrellas y con el culto a las estrellas que se dio desde hace muchos miles de años y además con el nacimiento de la astrología no que también está muy ligado al antiguo egipto entonces bueno pues es una posibilidad a tener en cuenta porque además luego bueno si tú vienes conmigo a egipto yo te enseño las pirámides de la cuarta dinastía y en cuanto te enseñe otra pirámide me vas a decir pero es en serio juanje o sea son tres piedras que se han caído ya no lo puedes ni comparar son totalmente diferentes no te digo que es una pirámide y te lo crees porque bueno más o menos eso hay una pequeña colina con forma piramidal pero o sea lo comparas con las de guiza y es una auténtica porquería y eso fue al comienzo de los tiempos de los tiempos del egipto faraónico si nos vamos luego ya al imperio medio siquiera los egipcios ya no sabían construir pirámides ya las tumbas se hacen como es en el valle de los reyes excavando excavando en roca no tenían ni idea de cómo de cómo sus antepasados habían construido eso bueno usted ha dicho varias cosas que me llaman la atención primero que la gran pirámide de keops en ningún lado de los textos que usted ha tenido acceso dice que es de keops y tampoco en ningún texto dice que estas pirámides fuesen utilizadas como tumbas es decir que ese no era su propósito y que existe la probabilidad de que el tiempo de su construcción sea mucho antes a lo que las teorías oficiales dicen porque la arqueología porque los egiptólogos no contemplan los datos y los textos que usted ha mencionado para quizás reevaluar un poco la historia contada se tienen en cuenta estos datos o simplemente pues nos dicen lo que nos quieren decir o qué sucede allí no se obvian se obvian porque tocaría reescribir la historia estaríamos ante algo que no comprendemos en absoluto y que no tenemos ni idea ni de quién lo hizo ni para qué entonces es algo realmente complejo sea en ninguna de las tres pirámides de guita se encontró momi alguna ni sarcófago alguno ni absolutamente nada entonces es muy complicado los arqueólogos por ejemplo se aferran a que las cámaras de descarga de la gran pirámide en la parte superior hay unas cámaras que descubrió un británico que se llamaba hogar vice y allí aparece un el nombre de hufú vale que es keops pero el problema es que está mal escrito porque lo escribió hogar vice hogar vice gastó toda la plata del mundo en meterse por allí y poner dinamita llegó a las cámaras de descarga y dijo pues a ver si pasó a la historia lo falsificó él él escribió hufú y lo escribió mal eso bueno ahí quedó ahí quedó entonces desmentido esa parte de que hubiese estado escrito el nombre de de keops vamos a ver muy sencillo por cómo está hecha la inscripción vale que tiene que tiene tintura de cobre que es algo que se hacía en el siglo 19 cuando lo descubrió hogar vice y luego además es que en toda la pirámide no hay texto alguno tremendo eso no es claro que de repente una cámara de descarga en un sitio donde no va a haber nadie alguien haya puesto ahí la firma del faraón es bastante ridículo si el único el único el único texto no que no pero tú vas y ves por ejemplo un templo de rancés segundo y conforme llegas ahí tienes rancés segundo por todos lados o sea no te cabe ninguna duda de que es de rancés segundo es su poder que se lo está demostrando al pueblo en este caso por ejemplo que ob si era su tumba no iba a poner ni una sola inscripción que diga que ob porque luego las otras pirámides que te he dicho que las ves y te da esta pena si están llenas de textos están llenas de textos los famosos textos de las pirámides donde se hace alucinan las estrellas y otras muchas cosas y donde está claramente también el nombre del faraón que hizo esa pirámide en cambio en las de la cuarta dinastía no no hay nada nada que interesante eso no yo pues de eso sí muy poco conocimiento y sé que la mayoría de los que nos escuchan pues tampoco sabíamos eso no el tema de de la autoría de las pirámides cómo la firmaban pero en el caso de la más famosa que se la adjudica queops pues es una falsificación ninguna ninguna de las de la cuarta dinastía tiene texto está firmada ninguna bueno ahí tenemos un dato para para anotar ahora quisiera hablar del tema de la forma en que las pirámides están construidas y luego hablaremos del interior de las pirámides porque sé que usted ha tenido la posibilidad de entrar no de conocer las cámaras dentro de la de la estructura usted ha ido varias veces no ha tenido la oportunidad de tener las pirámides en frente no la de la la de la meseta son tan imponentes en persona como uno puede ver en las imágenes o supera realmente las expectativas cuando uno está frente a estas estructuras no te lo puedes imaginar te sientes tan tan pequeño al lado de eso nada no vas a ver nada en el mundo yo trabajo en 30 y pico países he viajado un poquito no vas a ver nada del mundo ni remotamente parecido a las pirámides las piedras son gigantescas no de un peso de la comunidad más o menos el dato si entre 3.55 toneladas las piedras pesan entre 3.500 toneladas si 5.000 kilos presionan en cuenta que hay algo más de dos millones y medio de bloques de piedras en la gran pirámide de queops eso lo normal lo que tú ves vale tú tú ves las rocas de afuera que tienen eso entre 3.55 toneladas no son iguales son distintas las fueron apilando porque luego en la parte intersea dentro de la pirámide cuando vas caminando y los pasadizos ves piedras muy distintas las piedras mucho más grandes incluso luego ya en la parte interna superior de la pirámide que es lo que sería la cámara del faraón que le podían haber puesto la cámara de mi prima porque nunca se encontró faraón alguno que está hecho en granito rosa allí tienes piedras que pueden pesar 300.000 kilos 300.000 kilos y habría que hacer además un buen análisis con georradar y tal para ver hasta dónde llegan esas piedras pero son muy grandes es muy muy grande y es sube sube las a 100 metros de altura claro que ese es que eso es lo que lo que genera muchas dudas mucha mucha gente se pregunta bueno cómo hicieron para construir esas pirámides porque volvemos a la teoría oficial la teoría oficial dice que fueron los egipcios con una cantidad de mano de obra impresionante que lograron mover todas esas piedras irlas apilando y construir pues esa estructura impresionante que antes tenía un recubrimiento no porque la pirámide obviamente tiene mucho mucho tiempo se ha deteriorado decir antes incluso era más alta tengo entendido ha perdido altura no es que haya perdido altura sino que los seres humanos como somos tan simpáticos le quitaron el recubrimiento a la gran pirámide para hacer las mezquitas del cairo esas piedras se las llevaron a las mezquitas del cairo entonces la pirámide original medía 147 metros y la mide 136 9 metros si perdió un poquito de altura bueno usted tiene algún algún conocimiento alguna teoría aparte no de la oficial porque según los datos que usted nos cuenta y bueno y si uno investiga un poco uno se da cuenta de que lo que nos cuentan oficialmente es muy complicado de hecho en la actualidad hay investigaciones que dicen que no podríamos replicarla con la tecnología moderna de la forma en que se hizo desde el pasado es cierto que la hicieron los egipcios o hay algún texto que hable de alguna otra cosa de cómo fue posible que fueran construidas no hay ningún texto de absolutamente nada no hay ningún texto que te diga a quién la construyó no hay ningún texto que te diga de qué forma se construyó si es verdad que hay grabados donde se ve como los egipcios movían piedras en trineos de madera echando agua sobre la arena eso es cierto ahora el famoso sistema de rampas que proponían los arqueólogos hace décadas según el cual se habría hecho la pirámide con un sistema de rampas ya la misma arqueología lo ha desechado o sea es más complicado hacer las rampas y todo el sistema de rampas y tal que estamos pensando está bueno se están diciendo que la pirámide se hizo en 20 años dos millones y medio de bloques de piedra vamos a ver para que tengas una idea lo grande que es si yo desmonto la gran pirámide podría hacer una muralla de más de dos metros de alto que rodeara toda francia impresionante la cantidad de piedras ya puedo puedo hacer un muro alrededor de toda francia que es un país bastante grande para que tengas una idea entonces claro está pensado lo que nos propone arqueología básicamente es que ponían una piedra en la pirámide cada tres segundos o cuatro segundos para que dé tiempo en 20 años a hacer una cosa así encajada perfectamente con todo un sistema de pasadizos internos y piedras gigantescas que eso sí se sabe las piedras vienen de asuán en la de granito rosa por ejemplo algo más de mil kilómetros al sur de del cairo pero cómo fueron capaces de hacer todo esto y supuestamente de coordinar el trabajo de 150 mil personas durante 20 años sin que tuvieran ni una radio ni absolutamente nada para coordinarlos y que todo funcionará de una forma perfecto yo no sé si alguien ha intentado coordinar cinco personas para un trabajo imagínate coordinar 150 mil o sea coordinar más de 100 mil o sea es una auténtica bestialidad a título curiosidad un día hablando con un amigo mío no puedo decir quién dirige una constructora muy importante en este país que hace infraestructura y y un día me hizo mucha gracia porque no estábamos hablando del tema no simplemente me dijo oye he estado en egipto y eso te digo yo que no lo hemos hecho nosotros me hizo mucha gracia un señor que hace autopistas y autopistas y presas y no sé qué y me hizo mucha gracia ahora como me lo dijo digo hombre yo no sé si fueron los extraterrestres o no yo creo que fueron seres humanos pero con una tecnología que desconocemos y además esa respuesta estaría también los textos antiguos egipcios porque ellos hablan del amenta del país de los antepasados del que llegaron los dioses una una isla que colapsó y que se hundió que sería la atlántida efectivamente sí claro es que la historia de la atlántida surge en egipto surge porque solón el sabio va a egipto y los sacerdotes de saiz le hablan de ese tiempo en el que hombres y dioses vivieron juntos en este lugar que se llamaba la atlántida o sea que usted usted podría interpretar que las pirámides fueron construidas por seres humanos pero con algún tipo de tecnología dada por los dioses algún tipo de tecnología extraterrestre no conocemos y correcto es probable por es mi hipote claro demostrarla no como los arqueólogos no pueden demostrar que la pirámide sea de que no tienen ni idea de cómo se hizo mira hay un dato que es muy curioso el único objeto que bueno dentro de la pirámide en la época moderna cuando las excavaciones arqueológicas llegaron allí solamente se encontraron dos objetos uno pero es una un gancho y una hay una bola de bronce juraría que vería que son que no se pueden datar por carbono 14 pero si había una vara de cedro que se llevó a un tal de son valvis son fue el que lo encontró un arqueólogo escocés británico y las famosas reliquias de disón pues se perdieron y aparecieron hace poco en una caja de puros aparecieron los trozos de de esta de esta madera y cuando se le hizo la prueba de carbono 14 dio como el 3200 antes de cristo cuando supuestamente la pirámide está hecha en torno a 2500 o sea si la vara de madera que allí dentro tenía más de siete siglos es siete siglos anterior que sería imposible no según los datos oficiales obviamente saber quién metió una vara allí 700 años antes de que se hiciera la pirámide si imposible no tiene sentido vale pero las pruebas de carbono 14 están ahí no tienen ni piel ni cabeza si ahí es donde uno se pregunta con todos estos datos que estamos conversando que son corroborables no porque si fuese que fuesen escondidos o fuesen teoría de de alguna persona que no no tiene sustento para corroborar estos datos pero son datos que están ahí sin embargo la la arqueología los obvia como usted lo menciona ahorita porque tocaría reescribir toda la historia tocaría reescribir toda la historia claro y eso generaría es como lo que está sucediendo con el tema ovni no y lo que está sucediendo en eeuu desde hace un par de años que el pentágono viene desclasificando material y con lo último que los testimonios no de los ex militares pues eso generó un revuelo y obviamente en el momento que eso se haga oficial aunque ya mucha gente pues sabe que no estamos solos en el universo pues yo creo que para muchas personas una realidad sin embargo los entes oficiales nunca lo han afirmado en el momento que eso suceda ahí tocaría reescribir la historia y eso daría a pie muchas respuestas por ejemplo lo que estamos hablando hoy si se contempla de manera oficial la existencia de vida extraterrestre y se comprueba que fuimos visitados desde el pasado eso desde mi punto de vista nos entregaría muchas respuestas a los misterios antiguos entre ellos pues las el tema de las pirámides efectivamente el tema es que algún día va a reconocer algún gobierno en este caso sería el de los estados señores de américa que tiene restos de naves de otros mundos en su poder yo no creo que lo haga si por el momento complicado pero no muy sencillo estamos en plena guerra fría si ellos tienen esto en su poder la comunidad científica internacional les va a presionar y todo el mundo para que eso se comparta a nivel mundial no porque habría haber mejoras tecnológicas enormes para la humanidad si eso sería eso sería un revuelo bueno ellos hay con sus agendas no lo van no lo van a compartir obvio vamos a ver en este momento de guerra fría otra vez con rusia de por medio y china también el que yo a través de una investigación o de hacer ingeniería inversa pueda llegar a tener una ventaja tecnológica contra el que supuestamente es mi adversario no es algo que yo vaya a compartir claro lo van a aprovechar para para tener supremacía eso sí es cierto ahora en el tema de el interior de las de las pirámides si usted ha tenido la oportunidad de entrar es muy complejo conseguir un permiso para poder entrar a las pirámides es decir cualquier turista que vaya ya no puede entrar obviamente si si cualquier turista puede entrar si se puede que costó tendría en dólares más o menos en dólares en la entrada a guiza no sé pues yo siempre lo incluyo en el viaje entonces no sé lo que cuesta la entrada a guiza la entrada a la gran pirámide que eso es algo que la gente que viaja conmigo pues siempre se paga aparte porque hay gente que tiene claustrofobia y no puede entrar no no es recomendable que entre entonces por eso esa entrada esa parte la de entrar dentro de la gran pirámide de que bueno no no es mucho pero antes antes no no se podía no se fue después que no no siempre se ha podido pero hasta que hasta qué punto se puede entrar todo no 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 antiguamente podías entrar en todas las antiguamente se hace décadas ok podías entrar en absolutamente todas las partes de la pirámide que la pirámide tiene tres cámaras una que es la cámara del caos que está debajo de la pirámide otra que es la cámara de la reina que está como en el medio de la pirámide y la cámara del rey que está arriba repito les pusieron esos nombres como le pudieron haber puesto la cámara de mi abuela de mi tía de mi prima sí porque no se tiene datos de que hayan sido de ninguno reyes ni nada ni para hace ya hace ya décadas que cuando tú entras pues entra por el por la por la puerta bueno no por la puerta principal entra por el agujero que hizo el mamón vale entras por ese agujero subes hacia la gran galería y llegas hasta la cámara del faraón hace décadas ya que se cerraron tanto la cámara de la reina como la cámara del caos yo sí estado y está en la puerta original incluso de la pirámide pagando un permiso al gobierno egipcio para filmar la gran pirámide que a día de hoy tiene que ser absurdo de caro yo cuando lo pagué hace 12 años así me costó 2.500 dólares ahora tiene que costar 5.000 o más seguramente para poder entrar y hacer filmaciones y ahora tiene que ser mucho más caro y la última vez que filme en egipto por día cobrar te cuesta la broma 3.000 dólares carísimo pero la gente en lugar de egipto con lo cual la pirámide tiene que ser ya no sé lo que vale pero para que te caigas para atrás y la gente cuando entra a la pirámide puede tomar fotos y grabar sin problema puede grabar tirar fotos lo que quieras no hay texto no hay pintura no hay nada que dañe ese es piedra si es pura piedra las cámaras que están dentro son grandes o son bastante pequeñas como habla ahorita de la claustrofobia a ver tú llega vale y esto fue juraría que fue en el siglo noveno cuando llega este señor que se llama al mamón entonces al mamón obvio tenía algún tipo de información porque él él entra juraría que en la treceava fila entra a martillaz rompiendo a lo bruto y ya desesperado porque además la había prometido a todo el ejército que llevaba que iban a saquear la pirámide y había grandes tesoros y habla hay un momento ya en el que él está desesperado está rompiendo piedra rompiendo piedra rompiendo piedra entrando y de repente aparece una roca en vez de estar así vertical está oblicua entonces es lo que hace es sacar esas piedras oblicuas y efectivamente es por donde uno sube que es la parte más entre comillas claustrofóbica o sea tú entras tú llegas y entras y te sobra espacio piedra pocos miles de metros pero bueno o sea entras y bien hasta que llegas a un punto en el que te toca agacharte bien y de forma oblicua subes vale que será no sé 20 30 a 40 metros exactamente yo creo mínimo 30 entonces pasas es sube por esta parte oblicua que es la que esto otro fóbica vale que tiene que ir agachado y tal pero se sube por escaleras o no voy a ir como escalando como no caminando normal o han puesto en el suelo han puesto madera para que no te resbales por la piedra han puesto madera y a esa madera le han puesto unos topecitos de madera a los pies en los topecitos y puedas ir subiendo entonces ese es el trozo claustrofóbico que tiene y cuando de repente acaba ese trozo ahí si sale y estás en la gran galería vale que es una es así es bastante grande enfrente tienen la cámara de la reina pero no puedes entrar está está cerrada te sube ya por la gran galería va subiendo por la gran galería llega otro momento que cuando estás arriba tienes que agacharte otra vez pasa por citada de un metro así te tienes que agachar un poco y aparece ya dentro de lo que sería la cámara del faraón que es de una piedra distintas de granito rosa vale eso es lo que el gobierno egipcio te permite ver luego ya si pagas para filmación o tal y pagas un platar puedes ver las otras dos cámaras eso es que sería la de la supuesta reina y la del caos lo llaman del caos porque como está debajo de la pirámide y tal y aparentemente es una cámara inacabada pues le pusieron esto del caos porque les pareció poético claro tenemos ni idea ni qué función tenía para mí no para mí por ejemplo la pirámide las tres cámaras lo que intentarían contarnos es el universo en que vivimos un inframundo que además es como tremendamente imperfecto por eso está la roca sin pulir y sin nada que es la cámara del caos el mundo en que vivimos sería la cámara de la reina que está en el centro de la pirámide del que salen además una especie de respiraderos que marcan dos constelaciones muy claras marcan orión y la otra creo que era la del dragón no me acuerdo ahora la otra constelación que marcan vale marcan esas esas dos constelaciones y luego arriba la cámara la cámara del faraón que está hecha de piedra distinta que para mí representaría el mundo de los dioses por eso de una roca distinta y todo interesante esa interpretación que usted hace de los de los tres planos que tiene que ver obviamente mucho con con el tema de la de la cultura egipcia ahora es no solamente en la cultura egipcia en otras culturas tú te vas a tiaguanaco en bolivia y tiaguanaco es igual tú llegas a tiaguanaco y tienes los restos de una pirámide que se llamaba la capana que representaba el mundo de los dioses luego un té otro templo al aire libre donde está la puerta del sol que marcaría los equinoccios los hosticios el mundo en que vivimos y luego un templo subterráneo que representaba el inframundo es parecida a la configuración es que es algo que está en todas las culturas del mundo en cuántos países hay pirámides entonces claro hay que pensar también todo eso que hay una serie de paralelismo culturales o de mensaje en todas esas obras antiguas que hicieron nuestros ancestros claro así es en el tema de las tres cámaras de la pirámide egipto la pirámide se ha explorado en su totalidad o hay la posibilidad de que hay algo más dentro la pirámide seguro sabemos que hay una cámara gigante encima de la gran galería tan grande que cabría la estatua de la libertad si se sabe que está ahí por un experimento que se hizo que se llamó scan pirámide donde a través de una tecnología tecnología de muones unas partículas de luz que atraviesan cualquier cosa se sabe seguro que ahí hay una cámara enorme que hay en esa cámara no tenemos ni idea no se piensa explorar por el momento por la arqueología es que el problema de esa cámara es que tampoco te puedes liar a pegar martillazos y ver que hay así porque te cargas la pirámide entera sí claro se lo haría meter un taladro enorme y ese taladro con una cámara y que esa cámara pudiera llegar a filmar por un robot o algo una especie de robó que vaya firmando pero un robot muy complicado mucho más sencillo hacer una mujer o meter un cable que se cable con la cámara con una cámara de infrarrojo puede haber la oscuridad eso es lo más sencillo entre comillas porque hacer un agujero más grande o cualquier otra cosa tendría el peligro y el riesgo de que podría hacer colapsar la gran pirámide yo creo que la gran pirámide se hizo con tal sabiduría que escondieron algo dentro está ahí está en esa cámara pero se hizo de forma de que depende de cómo lo hagas colapsar la pirámide y el que quiere sacar el famoso tesoro llámalo como quieran acaba enterrado por muchísimos miles miles y miles de toneladas de piedra esto en el tema de la de la más grande que es la que estaría en el centro de las tres en las otras dos pirámides hay también cámaras dentro son mucho menos complejas son mucho menos complejas porque la pirámide de que frente entra por un pasillo que está por debajo de la pirámide llegas hasta el final o sea no tiene esa complejidad mucho más fácil de hacer y la pirámide la de mi querido es igual la de mi querido es mucho más fácil de hacer porque simplemente entras tiene una sala y ya no tienen no tienen la complejidad de la gran pirámide ok bueno será esperar al momento en que decidan explorar esa esa cámara que se encontró para ver qué es lo que es lo que se puede ver ahí en el momento que se descubrieron las las cámaras no que se tiene conocimiento se encontraron algunos objetos de valor algo que bueno podría dar alguna explicación de que era como tal la pirámide que es la pirámide porque se construyó o están vacías el que abrió la pirámide que fue al mamón cuenta que no había absolutamente nada lo cual es extraño porque no había ni siquiera restos de cerámica ni absolutamente nada si hubiera sido la tumba de un faraón tendría que estar su afuar funerario que no iba a ser pequeño vale pero no no se encontró absolutamente nada según la crónica del mamón no había nada todo vacío el total y absoluto vacío lo cual es muy extraño claro y es y es la está la posibilidad de que él lo haya robado o está comprobado que va al revés y él estaba re mal porque tenía que pagarle un montón de gente y luego no tuvo con qué pagarle mejor dicho sea un desastre que ni te cuento el pobre al mamón la que dio hay una hay unos textos que seguramente usted los habrá escuchado que son las tablas esmeralda se dice que son unos textos provenientes de la atlántida uno de los sacerdotes llamado todo y ahí se habla un poco de las pirámides y supuestamente se le adjudican la construcción de la gran pirámide a todo el atlante mucho tiempo atrás de la de los datos oficiales esto sería en torno a más de 10.000 años según pues estos relatos dentro de lo que usted conoce o dentro de lo que sabe usted de la cultura egipcia hay alguna referencia a este evento que hayan sido los dioses provenientes de la atlántida que hayan construido las pirámides o no hay nada el tema este de la tabla esmeralda surge por tradiciones esotéricas que son muy posteriores a egipto que tienen que ver con bueno pues con un conocimiento esotérico con el famoso hermestre y megisto y todo esto que es donde dicen que en su tumba estaría esa tabla de esmeralda y bla bla y todo este tipo de rollos y yo no sé hasta qué punto eso es leyenda o realidad o es realidad pero son son historias muy posteriores al antiguo egipto vale todo esto muy posterior al antiguo egipto por aquí aparte todo era un dios era el dios de los escribas el dios de la sabiduría y es más los textos egipcios si nos hablan de que había un libro de todo y que en ese libro de todo estaba escrita toda la sabiduría humana y que incluso estaba la fórmula de la inmortalidad hay mil cosas eso sí son textos egipcios ok ahí estaría como esa esa única referencia ahora dentro lo que usted conoce juan juan jesús que sería la pirámide porque se construyó cuál era el objetivo si no era una tumba como se dice cuál cree usted que sería la función que tenía la pirámide desde la antigüedad más allá de representar las tres los tres planos que usted nos compartió ahorita tendría alguna otra función tecnológica o algo referente a los dioses muy complejos sea la gran pirámide se demostró que es un condensador electromagnético eso es algo de flipar o sea dos universidades una rusa la otra no recuerdo después de hacer un montón de pruebas demostraron que la pirámide es un condensador electromagnético porque no lo sabemos es más hasta va a tener su aplicación tecnológica ya que aplicando la fórmula de sea la fórmula la forma de la gran pirámide nanotecnología nanotecnología en placas de silicio se puede obtener mucha más energía del sol no deja de ser curioso que los egipcios que adoraban al sol ahora podamos recoger energía del sol copiando la forma de la gran pirámide eso cuando menos es curioso luego lo que sí está claro es que las tres pirámides que os que fe en mi querido representan el cinturón de orión sobre la tierra el cinturón de orión para los antiguos egipcios representaba el duat la puerta que se abre al más allá en la que viven los dioses a la cabeza de ellos el dios osiris entonces no deja de ser curioso que esas tres estrellas tengan el reflejo la meseta de guiza como esa puerta de entrada a los dioses no a donde vivían los dioses entonces yo creo que los egipcios en la antigua la zona arqueológica de guiza se hermanaban con las estrellas con unos dioses que no sé si estuvieron aquí en la tierra hace miles de años y fueron maestros instructores y es algo que el recuerdo fue tan 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 importante que quedó escrito en piedra pero claro son interpretaciones mías lo que te estoy haciendo porque el misterio es mucho mayor no tenemos textos realmente que nos digan que eso claro no hay algo no hay algo que corrobore 100% esa presencia de estos antiguos dioses en egipto más allá de que también fueron plasmados en piedra no como se graficaba incluso con no los textos nos hablan de que los dioses gobernaron en egipto los sensuos los hijos de oro durante durante más de seis mil años y están en las listas de reyes eso sí los textos nos hablan de esa época la llaman el cep tepi esa época en la que hombres y dioses caminaron juntos por la faz de la tierra así de eso sí nos hablan los textos egipcios esto lo que si no estaría claro es la procedencia de esos dioses no a no eso sí es lo que lo que va en la duda no para aunque aunque bueno si tienen la constelación de orión reflejada claro millones y millones de toneladas de piedra será por algo será por algo claro algún homenaje para referir quizás el lugar de donde provenían los dioses hay un hay algo curioso hace poco estuve investigando sobre aquenatón no uno de esos famosos faraones de la pues de toda esta dinastía y él hizo algo que llamó la atención que fue según relata pues los textos históricos que fue abolir la adoración politeísta de egipto e instaurar la adoración atón un único dios y bueno él supuestamente era descendiente directo de los antiguos dioses y eso generó pues un revuelo en el tema de la cultura hasta que vino tutankamón abolió todo eso pues y volvió a restaurar la esa adoración bueno tutankamón no pintaba nada tutankamón en un pelele que manejaban los sacerdotes de de liópolis o sea él no de liópolis y de bueno y sobre todo desde el templo de karnak vale entonces no sea lo que lo que pasa con aquenatón es muy extraño o sea él se llamaba menos y cuarto se cambió incluso el nombre de nás dinástico por aquenatón él sale un día a cazar dice que ve una esfera de luz y que esa esfera de luz le habla y que esa esfera de luz le dice que el único dios es atón y entonces coge y cambia incluso la capital de la antigua tebas y crea tele la marna sí y se lleva a la capital del imperio ahí cambia la estética egipcia que eso es una cosa muy loca vale cambia toda la estética y él aparece él aparece con una cadera que es femenina con unos racos muy muy largo muy afilados y bueno pues obviamente todo eso a los sacerdotes egipcios no les sentó muy bien de forma de que luego pues su hijo tutankamón el que dura muy pocos años en la corte además y luego y luego el que se queda con el poder es hay que era uno de esos sumos sacerdotes entonces bueno es una época convulsa en el en el antiguo egipto como otros hubo otras épocas convulsas también en el en el antiguo egipto pero me quedo con con el tema de aquenatón es que él vio una luz esa luz le habló y todo cambió exactamente igual que si hablas hoy día con muchos contactados que han tenido una experiencia ovni así muy fuerte y tienen delirios mesiánicos y tal y todo es bueno incluso se le relaciona se le compara mucho con lo que le pasó a abraham oa moisés cuando abraham según lo que cuentan los textos bíblicos es contactado por ya ve el dios del antiguo testamento y bueno en un mundo en esa época politeísta no lleno de dioses y culturas que adoran otros dioses le dice no el único dios soy yo y esto es lo que debes enseñar a tu descendencia y y de ahí en adelante pues él comienza a hacer pues ese ese cambio cultural pues en en su recorrido y en su enseñanza y lo mismo hizo moisés que según cuenta la historia sale del antiguo egipto o de egipto saca a su pueblo por mandato o el contacto que hace ya ve con él donde le dice yo soy el único dios y bueno es tiene ese paralelismo no un poco parecido a lo que le sucedió que nato y como usted menciona muchos otros contactados bueno lo de los israelitas es más que vino porque ellos tenían hasta la radio para hablar con dios que era la larga la alianza vale que sé que se construye por mandato divino cuando moisés sube a lo alto en el monte sin ahí entonces pues bueno pues es más extraño todavía no teléfono para hablar con dios donde encima del arca aparecía también una esfera de luz y se podía escuchar la voz de dios y además era un arma y con eso terminaron con los muros de jericó entonces el tema del arca de la alianza no deja de ser curioso porque estamos hablando posiblemente de uno de los objetos de poder más importantes de la historia por no decir directamente el más importante que han buscado infinidad de arqueólogos y ninguno encontró si es que los hebreos cuando tenían el arca la alianza en batalla eran indestructibles no podían vencerlos sí bueno es más hasta había una serie de códigos que no se podían saltar en el sentido de que solamente la tribu de los levitas podía llevar el arca y el resto cuando se utilizaba como arma tenía que estar a un kilómetro de distancia porque el poder del arca era tal que podía acabar incluso con el ejército de israel claro hace un momento bueno hablamos de que en diversos países del mundo hay muchas pirámides yo yo he tenido la oportunidad de estar en la de teotihuacán en méxico son las únicas que he podido estar allí recorrí pues todo ese lugar y bueno son impresionantes también obviamente no son tan grandes como la de la de la meseta isa y la con la forma en que están construidas es distinta estas tienen unas escaleras y son como inacabadas es decir no no tienen no tienen punta y bueno una de las teorías no que que se puede que se puede estudiar es que quizás de llegar a haber sido construidas tanto como las de egipto como por ejemplo las de teotihuacán por alguna civilización muy antigua ya sea humana con tecnología extraterrestre o alguna civilización extraterrestre porque cabe la posibilidad serían civilizaciones distintas por la forma de construcción porque no todas las pirámides son iguales y al no ser iguales pues tendrían algún tipo de funciones que las que las diferencien en el recorrido que usted ha tenido señor juan jesús cuáles han sido las pirámides además de las de egipto que más le han llamado la atención que más le han sorprendido ya sea en perú en méxico por un montón desde las pirámides de caral que son las más antiguas de américa en perú las pirámides mayas por ejemplo chichen itza es una auténtica maravilla a la pirámide de cuculcán que es un reloj cósmico en sí que marca los equinoccios los hosticios en torno al cual se agolpaba el pueblo la pirámide de teotihuacán que debajo tienen hasta un río de mercurio de mercurio que va porque va por ahí y además pirámide de teotihuacán tienen otro gran misterio que es más loco todavía porque los antiguos teotihuacos hace más de 2000 años fueron o mandaron traer desde brasil mica vale y forraron la parte superior de la pirámide del sol con mica porque se hizo eso o sea un material que lo que es es un aislante atómico o sea es una cosa súper loca que luego todas fue expoliada aunque queda todavía un cuarto de mica allí que llaman el cuarto de la mica no se puede ver tienes que pedir permiso al gobierno mexicano entonces es una cosa súper loca estamos hablando de una expedición de que es 7 a 8 mil kilómetros por medio de selva así súper peligrosa para traer esa piedra de ese tipo de piedra allí o sea incógnitas que no tenemos ni idea de por qué y cosas que no tenemos ni idea de por qué se hicieron pero que tenían alguna función la tenían seguro sí bueno si hay en torno a estas pirámides y en muchas otras del mundo evidentemente todavía hay misterios que no se han podido resolver y en muchos casos no se han querido porque también sabemos que si se llegasen a hablar se llegasen a mostrar como usted lo ha dicho habría que reescribir la historia y hacer unas últimas dos preguntas antes de determinar esta maravillosa entrevista donde hemos hemos aprendido muchísimo y bueno la primera es allá pues en egipto en toda la meseta todo esto además de las pirámides de la esfinge hay alguna otra estructura que sea tan impresionante algún templo por ejemplo usted habla ahorita del templo de ávidos donde se se muestran unos grabados que parecen objetos voladores recientes no como helicópteros e incluso aparecen ovnis o cosas de estas esto tiene alguna explicación por los egiptólogos cómo llegaron esos grabados ahí la explicación que le dan los egiptólogos que son dos jeroglíficos superpuestos entonces escribió uno encima del otro y aparecería lo que es un helicóptero un tanque que me parece genial que sean jeroglíficos superpuestos pero te aseguro que si los ves es un helicóptero y un tan claro a un punto que te queda flipado sea de locos no para para mí por ejemplo de los grandes enigmas de egipto cuando no están a su am y vas a ver el obelisco inacabado que pesa un millón doscientos mil kilos me escucha bien tremendo mi un millón doscientos mil kilos como leche y van a mover eso es una cosa absurda de loco lo ves allí actualmente ni se podría mover con cuántas grúas hay alguna grúa con la que se puede mover cuando yo hice estudios sobre esto y y otra piedra que era la gran la gran piedra del sur que pesa dos millones de kilogramos en líbano hay alguna grúa que la puede mover pero el problema es que incluso desplazarse para las grúas complicadísima la puede levantar claro cómo movemos la grúa está ya toda la toda la lo que se necesita la logística como como sea la grúa puede llegar y coge los dos millones de kilos el problema es desplazarse 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 es lo que no es imposible o sea si ahora sería esto complicado imagínense la antigüedad si es absurdo ese sería el otra estructura impresionante que estaría ya no el obelisco inacabado con qué antigüedad tiene este obelisco no se sabe no hay textos que nos hablen de él muchos arqueólogos dicen que lo mandó a construir capsesud porque capsesud cuando construir varios obeliscos pero no hay ningún texto que nos diga de quién es el obelisco inacabado ni podemos saber la antigüedad porque no hay pruebas de carbono 14 que se puedan hacer bueno ese es otro de los de los misterios que queda ahí ahora quería quería hacerle una última pregunta que me parece interesante bueno en el mundo de la arqueología de los egiptólogos de todo esto que usted está muy cercano porque usted es un investigador del misterio periodista tiene muchos años en esto y bueno usted me decía ahorita que este tipo de cuestiones no se hablan abiertamente no sé se obvian para no reescribir la historia pero usted cree que hay algún tipo de conspiración vamos a llamarle así para evitar decir la verdad acerca de lo que ocurrió en el antiguo egipto y en otras culturas en el pasado yo sé que usted habrá escuchado sobre la bueno toda esta investigación toda esta teoría de las los alienígenas ancestrales y la posible visita en el pasado de civilizaciones extraterrestres que influyeron en las culturas antiguas para impulsarlas de alguna manera en su desarrollo cree usted que podría haber algún tipo de conspiración para ocultar todo esto más allá de tener que reescribir la historia y algún interés en que esto no se sepa en que no se enseñe en universidades en que no lo hablemos así abiertamente como yo lo estoy hablando con la arqueología oficial y la ciencia oficial siempre va a rechazar esto vale el caso es que las pruebas son tan palpables y están ahí no sólo por esta tecnología imposible vete a ver las pinturas rupestres del tassili en argelia hace diez mil años la gente no sabía no no sabían cómo hacer fotos pero dibujaban y dibujaban lo que veían entonces ahí queda claro las visitas de esos seres y lo puedes ver en las imágenes de esas pinturas rupestres sin absolutamente ningún problema entonces no yo no creo que sea una conspiración simplemente se niegan a ver esto pero es algo que tiene una fuerza tremenda a día de hoy en redes es súper viral bueno yo sólo te cuento una anécdota que creo que es un poco chistosa el primero que arranca con esto que es un señor que se llama eric bondán y quien que es un hotelero suizo cuando escribió un libro que se llama recuerdos del futuro bueno pasó por un montón de editoriales todo el mundo dijo esto es una locura cuando lo publicó vendió más de 40 millones de ejemplares a la gente le impacta esto la gente sigue esto porque se da cuenta que hay una serie de pruebas irrefutables de que en nuestro pasado sucedieron cosas que a día de hoy no podemos explicar y no solamente esa tecnología imposible sino otro tipo de cosas que vas a ver muy claramente que no se pueden explicar claro porque lo de lo de las pirámides obviamente no es lo único existen muchas otras estructuras en el mundo registros de civilizaciones por ejemplo hay un hay un misterio que incluso para la para la ciencia lo habla que es el bueno no recuerdo bien el nombre que le ponen pero es como el misterio de la civilización sumeria no nos explican cómo una civilización pudo avanzar tanto en aquellas épocas tan lejanas miles de años al pasado y bueno sabemos que la civilización sumeria están los registros del contacto que tuvieron con los famosos dioses sumerios los anunnaki entonces es algo que la ciencia misma ha estudiado no se explican cómo pudo suceder y obviamente lo único que podría explicarlo de una manera pues más comprensible es que hayan sido visitados por alguna civilización proveniente de otro mundo no mucho más avanzada que haya podido influenciar en esta cultura y bueno ahí está esa posibilidad esa teoría que quizás en un futuro en algunos años cuando ya las pruebas no pueden esconderse más esto se revele a nivel mundial se se considere por gran parte de la población y ahí sí que habría que volver a reescribir la historia desde el comienzo sin lugar a dudas que eso entregaría muchas respuestas respuestas señor juan jesús o juan jesús para llamarle de usted muchísimas gracias nuevamente por aceptar mi invitación la verdad que fue muy muy amable en cuanto le escribí me respondió y bueno quería traerlo aquí al canal para que usted nos compartiera todo su conocimiento sobre egipto va a ir nuevamente no me comentó ahora en octubre septiembre septiembre y octubre sí si alguien está interesado que le eche un vistazo viaje juan jesús vallejo puntocom aunque ya le digo que para el viaje de octubre no quedan plazos para el de septiembre tampoco el de septiembre si el de septiembre queda algún hueco el de octubre no el de pero sólo van a egipto van a estar por egipto solamente o hay algún otro lado no no egipto egipto hay mucha gente que me dice nada pero porque no vende es egipto israel no sé qué todo de golpe digo si alguien puede estar un mes de viaje sí complicado está yo pero yo prefiero ver egipto bien bueno egipto bien egipto bien serían también tres semanas vale lo que entiendo que es lo más espectacular de el país y que la gente entienda más cuando tú diseñas viajes de autor tienes que darle un sentido al viaje en mi caso pues el viaje de septiembre vamos a ver todos los templos más importantes del nilo nos vamos a dar cuenta que es lo que estamos haciendo a día de hoy es una antigua peregrinación que se hacía hace miles de años con una serie de fines espirituales muy claros donde hay un punto principal que es el templo de karnak que es la casa de amun ral templo de la luz entonces bueno pues la idea es que la gente viva la historia y viva el misterio en ese tipo en ese tipo de viajes así que bueno toda la información está en mi página web que viajes juanjesusvallejo.com si voy a voy a colocar toda esa información acá en la en la descripción del vídeo para que los interesados que tengan el tiempo el viaje dura dos semanas el tour no 10 días 10 días y el de octubre dura 12 días 10 días y 12 días el de octubre interesantísimo usted hace tours además a otros países no me creo que lo mencionó al principio a donde más hace tours además de egipto todos los años hago tres viajes este año hice el primer viaje fue israel jordania palestina el segundo fue rumanía y ahora el tercero egipto el año que viene mi intención es arrancar con perú que lo haré como en abril del año que viene después de semana santa en junio mi idea es ir a turquía y otra vez septiembre octubre volveré a egipto cuando va a israel qué punto visita de israel palestina cisjordania me imagino que el monte del templo es un lugar que morirá en montemoria así que tiene mucha historia el monte morirá es clave es el lugar más sagrado del mundo sagrado para tres religiones la más importante bueno la monoteísta más importante es el cristianismo el judaísmo y el islam no yo a jerusalén le intento dar siempre como unos cinco días en el viaje o sea igual que nos metemos en jordania vamos a yerás vamos a petra y todo esto pero jerusalén tiene tantísimo que ver y tantísimo que explicar que normalmente le doy como unos cinco días cuatro o cinco días le doy y además del del monte morirá en jerusalén que otro lugar visitan pues por ejemplo safet llevó a la gente al centro mundial de la cábala judía a ver si lo tengo por acá y ves esto por ejemplo de una escuela de cábala es hacer gracias y se ve entonces pues llevó a la gente a esa fe la llevó a la antigua san juan de acre la última donde estaba la fortaleza de los templarios entonces bueno pues ese es el tour que hago vale intentos intentó conectar los lugares más importantes a nivel arqueológico histórico que interesante bueno ahí está la la propuesta de de todos estos tours estos viajes que hace juan jos juan jesús en un bueno en un en un peregrinaje no muy interesante en estos monumentos en toda esta toda esta investigación en torno al misterio una vez muchísimas gracias por por la invitación cuando guste bienvenido y bueno toda la audiencia estará muy agradecida por todo lo que nos compartió acerca de su experiencia en el tema del antiguo egipto que es un tema siempre apasionante y siempre se puede aprender mucho y bueno ojalá que en los próximos años se vayan revelando más cosas sobre todo eso que mencionó de la cámara oculta no que aún no se sabe qué es y bueno ojalá que pueda revelar algún tipo de misterio nuevamente muchísimas gracias por su tiempo y bueno nos estamos viendo en otra ocasión muchas gracias a todos por estar ahí conectados y nos vemos en un próximo vídeo